Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de la médula espinal. Vamos a comenzar diciendo que vamos a estudiar al sistema nervioso según dos clasificaciones, la clasificación anatómica y la clasificación funcional. La clasificación anatómica lo divide en sistema nervioso central y periférico. El central está comprendido por el encéfalo y el tronco del encéfalo y por la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico, como ya vimos en los trabajos prácticos anteriores, por los nervios raquídeos y los pares craneales, que los vamos a estudiar también en este apartado de neuroanatomía. ¿Por qué les hago esta salvedad? Porque la médula espinal tenemos que tener en cuenta que pertenece al sistema nervioso central. ¿Y qué caracteriza al sistema nervioso central? Cuando yo lo diferencio del periférico. Que el sistema nervioso central está formado por una cavidad ósea que lo contiene, hacia interior van a presentar meninges, que son membranas que van a proteger al sistema nervioso, y entre las meninges va a circular un líquido que va a ser el líquido céfalo-raquídeo, cuyas siglas son LCR. A nivel del sistema nervioso central, el encéfalo y el tronco están contenidos por la cavidad craneal y la médula espinal está contenida en el conducto raquídeo, que es el que queda conformado por la superposición de las vértebras cuando forman la columna vertebral. A su vez, el sistema nervioso periférico es lo que se encuentra por fuera de estas tres cubiertas. En la clasificación funcional vamos a ver que existe un sistema nervioso de la vida de relación o somático, donde abarca lo motor, lo sensitivo y lo cognitivo, y el sistema nervioso autónomo o vegetativo, que habla del sistema nervioso simpático y parasimpático, que es el sistema nervioso involuntario. Dicho esto, vamos a comenzar el estudio propiamente dicho de la médula. La médula espinal, vamos a hablar de una definición. ¿Qué es la médula espinal? Es el segmento del sistema nervioso central más caudal, que se va a extender, va a tener un comienzo y un fin, por eso se los pongo así, porque esto también lo tenemos que saber. ¿Dónde comienza la médula? Me van a decir dónde finaliza el bulbo. Está bien, pero necesitamos determinar un reparo anatómico. Por eso, ese reparo va a ser a nivel del entrecruzamiento de la vía piramidal, que ya la vamos a estudiar, que es una vía motora descendente, que es la vía motora principal. Donde la vía piramidal realiza esa decusación o ese entrecruzamiento, ahí es donde estaría comenzando la médula espinal. Entonces, eso se ve reflejado en la altura del agujero magno y del arco anterior del atras y del diente del axis, como para que tengan una idea anatómica. La médula espinal finaliza a nivel del disco intervertebral entre la vértebra L1 y L2. A ese nivel podemos considerar que finaliza la médula espinal. Por supuesto que esto tiene que ver con la etapa del crecimiento, porque el conducto medular, el conducto raquidio, crece mucho más que la médula espinal. Por lo tanto, el continente es mayor que el contenido y la médula espinal se detiene a nivel de L1 y L2 y los nervios raquidios, que deberían emerger a ese nivel, emergen por debajo porque son arrastrados por el crecimiento del continente, que es el conducto raquidio. A eso se lo denomina topografía vértebro medular, que es la correspondencia del segmento medular, que se denomina mielómero y el nervio raquidio, y la emergencia del mismo. ¿Cuál es la morfología de la médula espinal? La médula espinal es un tubo cilíndrico que tiene dos ensanchamientos o intumescencias. ¿Qué quiere decir? Que a nivel cervical y a nivel lumbosacro se va a ensanchar. ¿Por qué? Por la presencia de los plexos. La médula no va a ser más que las fibras que van desde el sistema nervioso hacia la periferia y las fibras que van desde la periferia al sistema nervioso. Entonces, tenemos que considerar que va a tener estos ensanchamientos cuando haya más raíces agrupadas, por lo tanto, lo vamos a encontrar a nivel cervical y a nivel lumbosacro. En lo que respecta a la configuración externa de la médula, tenemos que ver cómo se observa la médula espinal, qué particularidades tiene a nivel externo. Ahora vamos a hacer un esquema. Vamos a ver cómo se forma el nervio raquidio, que salen de la médula y ya los estudiamos a nivel de los agujeros de conjunción. Y también, cuando hablamos de la configuración interna, vamos a ver cómo se dispone la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris sabemos que tiene forma de H o de mariposa central y la sustancia blanca es periférica. También tenemos que ver, por último, las meninges y los espacios que quedan entre estas meninges. Las meninges son las cubiertas que rodean a la médula y se denominan, de exterior a interior o de superficie a profundidad, dura madre, aracnoides y pía madre. Estas últimas dos son las que se denominan meninges blandas o leptomeninges. Y la dura madre es la meninge más sólida o más fibrosa, más rígida, que es la paquimeninge. Como estamos viendo en este esquema, volvemos a mencionar que esto es anterior y esto es posterior y esto es laterales. ¿Cómo nos damos cuenta? Dijimos que la médula espinal tiene una configuración de sustancia gris en forma central con forma de mariposa o de H y periféricamente está la sustancia blanca. En el centro de la sustancia gris está el epénimo. A su vez tenemos que observar que existen líneas o surcos que van a dividir la sustancia blanca. Esos surcos se van a denominar el surco medio anterior y el surco medio posterior. El surco medio anterior también se lo denomina fisura anterior porque presenta una porción de sustancia blanca, como podemos observar aquí, que permite la comunicación de un cordón con el otro. En la región posterior, en el surco medio posterior, llega hasta la sustancia gris. En el centro de la sustancia gris encontramos lo que se denomina epénimo, o conducto del epénimo, que es parte del sistema ventricular. Si hablamos de la configuración externa, tenemos que saber que la médula se va a dividir en un cordón anterior, un cordón posterior y dos cordones laterales. Estos límites van a estar dados por el nacimiento de las raíces nerviosas. Como estamos viendo aquí, estamos viendo la raíz nerviosa anterior y hacia posterior estaríamos viendo la raíz nerviosa posterior. Por lo tanto, la salida de las raíces nerviosas determina la presencia de estos cordones. Lateral, posterior, anterior y lateral. Recordamos entonces que la médula espinal, decimos por definición, que todo lo que es posterior va a estar llegando a la médula espinal. Toda la información que se va a hacer consciente y que va a llegar desde la periferia al sistema nervioso va a hacerlo por el cordón posterior. Por lo tanto, siempre las vías que llegan las vamos a denominar vías aferentes y las vías que salen las vamos a denominar vías eferentes. Por lo tanto, van a ser motoras y las aferentes van a ser sensitivas. El nervio raquidio se va a formar por la unión de estas dos raíces y va a determinar la presencia de un nervio mixto porque va a tener componente motor y componente sensitivo. Y acá vemos también en la raíz posterior Esto, que es el ganglio raquidio, el ganglio de la raíz posterior, se constituye como un nervio mixto para pasar por el agujero de conjunción como ya estudiamos en otro trabajo práctico. Ya estudiamos entonces la configuración externa de la médula. Recordamos, fisura media anterior o surco medio anterior, surco medio posterior y recordamos que existe sustancia blanca que comunica de un lado a otro en el cordón anterior, que eso es parte de la vía motora. Si hablamos de la configuración interna de la sustancia gris, tenemos que decir que este esquema que estamos viendo es posterior-anterior. Estamos viendo la sustancia gris a nivel central con forma de H o mariposa con las astas posteriores de conformación más aguda y las astas anteriores de conformación redondeada. La sustancia gris se va a dividir en tres segmentos a nivel de la sustancia gris posterior. Vamos a encontrar tres zonas, una zona marginal, una zona medial y una zona más interna. La zona marginal se va a denominar estrato de Elisauer. Luego tenemos el estrato zonal de Valdeyer o Valdeyer y la sustancia gris de Rolando. Así se divide o se segmenta la sustancia gris. Recordamos que en el cordón posterior están arribando las vías sensitivas y del cordón anterior van a estar emergiendo las vías motoras. Ahora, recordamos que la sustancia gris está formada por los cuerpos de las neuronas y la sustancia blanca está formada por dendritas y axones. Si recordamos la conformación de las neuronas sabemos que tiene un cuerpo o soma del cual se desprenden las dendritas y una cola que es el axón. Bien, la sustancia blanca la vamos a segmentar de la siguiente manera. Recordamos la llegada de las raíces nerviosas a nivel del hasta posterior lo que determina la formación del surco colateral posterior y la salida de las raíces nerviosas a nivel del hasta anterior formando el surco colateral anterior. Quedando delimitados tres cordones. Los cordones laterales, los cordones posteriores que son sensitivos y los cordones anteriores que son motores. ¿Qué elementos tenemos en cada cordón? A nivel posterior nos vamos a encontrar con los ases de gol y de burdach interno el as de gol y externo el as de burdach que los ases de gol y de burdach se encargan del tacto epicrítico o tacto fino discriminativo y la sensibilidad profunda consciente. Son todas cosas que van a llegar desde la periferia a nuestro sistema nervioso central lo que tocamos y la sensibilidad con la cual lo hacemos. Por lo tanto van a ser vías ascendentes o aferentes. Eso va a estar en el cordón posterior. En el cordón lateral vamos a encontrar a los ases espino cerebelosos anterior y posterior posterior y anterior y el as espino talámico lateral. Los ases espino cerebelosos se van a encargar de la sensibilidad profunda consciente y el as espino talámico lateral se va a encargar de la sensibilidad termoalgésica o sea la temperatura y el dolor el espino talámico lateral. De este lado estoy dibujando los ases ascendentes por eso los estoy haciendo en verde del lado derecho y vamos a ver que en el cordón anterior encontramos a el as espino talámico anterior que es el que va a transportar el tacto grosero o tacto protopático. En el lado contralateral vamos a dibujar todas las vías que son descendentes o motoras. Para empezar en el cordón anterior me voy a encontrar con el as piramidal que es el que va a transportar todas las fibras de la vía motora voluntaria directa que no se han cruzado vamos a encontrar alas tectoespinal alas vestíbulo espinal y alas retículo espinal medio tienen función extrapiramidal motora extrapiramidal y en el cordón lateral me voy a encontrar con el as piramidal cruzado que es parte de la vía motora que se cruza que se decusa y el as retículo espinal lateral con función también extrapiramidal en el cordón posterior no tengo vías descendentes motoras esto es lo que denominamos configuración interna de la sustancia blanca y tenemos que conocerlo vamos a hacer un resumen entonces la configuración de la sustancia blanca encontramos tres cordones cordón posterior cordones laterales y cordón anterior en el cordón posterior es sensitivo entonces vamos a encontrar vías ascendentes vamos a encontrar los haces de gol y de burdach encargados de el tacto fino y la sensibilidad profunda consciente en los cordones laterales como vías ascendentes vamos a tener a los haces espino talámico lateral encargado de la termoalgesia y los dos espinos cerebelosos anterior y posterior encargados de la sensibilidad profunda inconsciente como vías descendentes vamos a encontrar alas piramidal cruzado que corresponde a la función motora voluntaria y alas retículo espinal lateral que es el que tiene función extra piramidal en el cordón anterior como haces ascendentes vamos a encontrar alas espino talámico ventral o espino talámico anterior encargado del tacto grosero tacto ligero o tacto protopático y como descendente vamos a encontrar alas piramidal directo que es el motor voluntario al a los haces tecto espinal retículo espinal medial y vestíbulo espinal que son extra piramidales con esto ya tienen toda la segmentación de la sustancia blanca de la médula espinal no tienen que olvidarse de ninguno de los haces porque forman parte de las vías que vamos a estudiar en otro trabajo práctico vamos a ver vamos a ver vamos a ver